El canto del tucán. El tucán siempre ha sido un pájaro que al atardecer, antes de anochecerse, él sale a cantar dándole un mensaje a todos los animales y seres humanos, anunciando mensajes de peligros o mensajes de armonía. La idea del programa radial del canto del tucán surge a mediados de marzo a raíz del incremento tan rápido, tan acelerado del número de casos y de muertes por el nuevo coronavirus en la región amazónica, lo que generó gran preocupación entre colegas de Cinerias y de la Universidad Nacional de Amazonia, quienes además señalaban las dificultades que había para la formación de agentes locales de salud que trabajaran en la mitigación del COVID-19 y también para atender la pospandemia y otras crisis similares que se dieran en la región. Ante este panorama, los profesores Dani Maeche y Carlos Tranqui se dieron a la tarea de hablar con personal de salud de las comunidades indígenas de la Ribera del Amazonas y con líderes y personas afectadas en Leticia por el COVID-19 y llegaron a la conclusión que un curso de difusión radial lograría llegar a mayores rincones de la Amazonia y tendría mayor impacto, dado que esos agentes locales tendrían la asesoría también de tutores que les ayudarían a poner en práctica los contenidos que se dictarían en los programas durante las emisiones radiales. La idea es que el programa se constituyera como lo está haciendo, en un espacio de escucha, pero también un espacio de reconocimiento de saberes y de culturas y de empoderamiento, tanto para las personas que estaban inscritas como para todos los oyentes. En diferentes comunidades han fallecido amigos por no guardar esta cuarentena y no acatar las leyes y por eso nosotros estamos en este curso de la Universidad Nacional con la Organización Indígena para poder trabajar en nuestra comunidad. Como líder siempre me paro en frente de ellos y le digo no solo a las niñas, sino que a los jóvenes y señoras y así como madres solteras que tengan mucha fortaleza como para pensar que nosotras como mujeres también podemos ser líderes. No solo que podemos quedar solas en la casa cuidando a los niños, barrando la casa, yendo a la chagra, pues también yo pasé por ahí, sí, pero ya viendo eso, conociendo el liderazgo, a uno le da mucha fortaleza e importancia de ser líder, sí. Bueno, yo creo que la importancia de experiencias como esta que estamos desarrollando con el Canto del Tucán radica especialmente en que estamos en un momento de la pandemia donde probablemente la mejor estrategia que tenemos es la organización comunitaria, la organización colectiva.